Hola, hola mi gente, les voy a mostrar cómo preparo mi piel para mi maquillaje Lo primero que hago es comenzar con una cara limpia y yo uso mi Bioma Creamy Jelly Cleanser Por cierto, voy a usar estos productos que me regalaron para Navidad Y bueno, ya tengo la cara limpia, ya hice esto y por cierto, me hice las cejas Porque yo se lo expliqué en otro video que me gusta hacerme las cejas antes del maquillaje Y antes de ponerme estos productos porque si no se me va a empegostar y no se va a mezclar bien con el maquillaje Después voy a ir con mi Bioma Brightening Serum Que es como para poner la cara más radiante Esto también tiene Nye Cinema y Hyaluronic Oxid Que eso significa que me ayuda con las manchas de mi piel Y también a que esta piel mía se me vea como más radiante Menos manchas y tenga como ese glow que hace el maquillaje bonito Esto me ayuda con las manchas, a que la piel tenga un glow y se vea radiante Y ayuda a que la complexión de la cara se vea así mucho más como bonita, suave Y con el maquillaje te va a hacer toda la diferencia Después me voy a poner mi Bioma Deep Puff Plus Brightening Eye Gel Que eso también tiene vitamina C y Triple Hyaluronic Te va a ayudar con las ojeras, te va a ayudar a hidratar los ojos Y me gusta ponerme esto directamente aquí en los ojos por debajo Y me lo voy como regando aquí con estos dedos No me voy a apoyar con las uñas Y esto lo voy como dando un masaje así en círculos Muy importante que estos productos los dejas solo por unos minutos Antes que continúes con el próximo paso Porque queremos que esto te absorbe muy bien en la piel Después voy a ir con mi Bioma Moisturizing Gel Cream Y esto ayuda a hidratarme la piel Ayuda con mis manchas Y también otra vez con el glow que queremos Para que el maquillaje se te quede como bien radiante Puedes usar cualquier producto que te gusta para tu piel Ahorita estoy usando estos porque me lo regalaron para Navidad Así es que lo estoy probando Y ya lo he tenido como por varios días Y me está encantando Y por último ya comenzando con mi maquillaje Me pongo mi She Glam Good Grip Hydrating Primer Esto va a ayudar con la base Pero no es como si tenemos la piel grasosa O como si estamos sudando Porque créeme mi gente Seguramente ustedes están diciendo Ay que tengo la piel muy brillante y no les gusta este efecto Pero como yo sufro de la piel reseca Y como me pongo bastante polvo de maquillaje Esto hace toda la diferencia Y así queda mi piel lista para maquillarme ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta? Si ven que yo sí me cuido la piel para maquillarme bastante Como ustedes siempre dicen que me voy a ver como si tengo 50 años En un par de años No sé Hasta la próxima Y bueno ¡Chao mi gente!